¡Chicas! ¿Quién está cantando? ¡Con el alfa! ¡Con el alfa! ¡Eso le darás cuenta! Llorando mi mala suerte Me voy muy lejos de aquí De aquel engaño que estuve Muy pronto se acabará Vivo mi vida amarga Tratando de olvidar Ya no tengo la esperanza De hallar la felicidad ¡Vivo mi vida amarga! Tratando de olvidar Pero es imposible, soledad No se puede El corazón es quien manda Y no da razón Es una herida que llevo Dentro de mi corazón Es una llaga profunda Que pronto me acabará Es una herida que llevo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Es una llaga profunda Que pronto me acabará Si de las otras te burlaste Conmigo no podrás hacerlo Lo que se hace en esta vida Del día temprano se parla Del día temprano se parla Si de las otras te burlaste Conmigo no podrás hacerlo Lo que se hace en esta vida Del día temprano se parla El corazón es lo que se hace en esta vida Así es chicas ¡Está bien lo cierto! Por favor ¡Hola! Los amigos del Valle de Fortaleza Turismo Chasqui Tejano y Oliver Castillo Mi amigo Pachagasto Está buen texita ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven! ¡Ven para gozar! ¡Así, así, así, así! ¡Una bollecina! ¡Una bollecina! ¡Una bollecina! ¡Una bollecina! ¡Vamos a bailar! Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero, 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 quiero Te sigo a todos lados ¡Una bollecina! 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 Gracias por ver el video